Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí La que me habla, me susurra a mi corazón, la que dirige mi sentido, mi forma de ser En mi mundo azul, donde yo canto, donde bailo, donde me iluminas tú Todos mis sueños te los mando y espero tu luz, y no me sueltes de tu mano que no fallaré Y yo subiré a las estrellas cuando tú me llamas y te esperaré Toda la vida es de mi muerte y yo te veré, serás mi gloria, mi destino y mi amanecer Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran Agua pura y cristalina, serás para mí Árbol yo usaré y creceré sobre la tierra y los frutos te daré Será mi gloria, mi destino, la raíz que dejaré Pa' que los míos sigan su camino y sepan que haré Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran Agua pura y cristalina, serás para mí Gloria a ti, gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran Agua pura y cristalina, serás para mí Tú serás mi luz, la que ilumina mi camino, la que piensa mucho en mí La que me abra, me susurra, ángel del amor Y no me sueltes de tu mano que no fallaré Y navegaré entre las olas contra el viento Y te esperaré toda la vida hasta mi muerte Y yo te veré, serás mi gloria, mi destino y mi amanecer Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran Agua pura y cristalina, serás para mí Gloria a ti, gloria a mi vida, ojos negros que me miran Agua pura y cristalina, serás para mí ¡Suscríbete al canal!